Una de las cuatro mujeres que busca la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios acudió a Palacio de Gobierno para pedir una mesa de trabajo y buscar alternativas para que los estudiantes no sean víctimas de la delincuencia al acudir a los centros universitarios. Fernanda Regalado entregó la petición a la Oficialía de Partes del Gobierno de Jalisco, en la que se pide una audiencia con el mandatario estatal y exponer las inquietudes en el tema de seguridad que tienen los estudiantes universitarios. Habla Fernanda Regalado, aspirante a la Federación de Estudiantes Universitarios. Gobernador del Estado de Jalisco, me dirijo a usted para exponerle una problemática que nos causa preocupación, miedo, molestia y hartazgo, como es la situación de inseguridad que viven nuestras compañeras y compañeros día a día en su camino a la escuela. Creemos que las acciones de prevención emprendidas hasta el día de hoy no han sido suficientes para garantizar nuestra seguridad. Junto a la petición entregaron una maceta con una flor, con los pensamientos escritos de alguna de las propuestas que exige la comunidad universitaria. Escuchemos a Fernanda Regalado, aspirante a la FEU. Nuestra propuesta es que esta mesa cuente con un personal sensible, empático y solidario, asimismo que reciban capacitaciones en materia de derechos humanos. Señor Gobernador Enrique Alfaro, no le estamos exigiendo algo imposible, solamente le pedimos que cumpla con su trabajo, que garantice nuestra seguridad y nos regrese la tranquilidad que merecemos. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.